Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La fe de los devotos de la Virgen de la Luz pudo más que el confinamiento por la cuarentena, ya que decenas de feligreses se acudieron a rezarle mientras la misa se celebraba a puerta cerrada. Feligreses comentaron que desde hace más de 100 años los festejos se celebran con misas oficiadas por el arzobispo en turno y que en esta ocasión por primera vez Alfonso Cortés Contreras la presentó a través de redes sociales debido a la contingencia sanitaria. Esto no bastó, aún así los devotos acudieron a la ceremonia y mostraron su fe, pues a pesar de que la catedral permanecía cerrada, rezaron afuera desde las puertas de los accesos al recinto religioso. Ante esto, se desplegaron unidades de la policía municipal para disuadir a los presentes con el perifoneo en el templo que comenzó a ser resguardado. El estado de Guanajuato registró este miércoles 1.560 casos confirmados por COVID-19. Aunque se reporta una ligera baja en el pico de contagios, Guanajuato suma siete días registrando arriba de 50 casos diarios. Hoy, por ejemplo, son 72 nuevos pacientes que dieron positivo. Mientras que la transmisión comunitaria sigue creciendo, ya suman 1.400 casos. Lamentablemente, se registraron nueve defunciones más. Con ello, la entidad ha perdido 127 pacientes a causa de coronavirus. Las víctimas son dos de León, dos de Celaya o Campo, Victoria, Irapuato, Silao y Villagrán reportan un deceso cada uno. La Secretaría de Salud informó que entre las víctimas está una mujer de 38 años que falleció en Silao. El regreso a las actividades del sector cuero calzado tiene al 65% de empresas preparando sus protocolos de sanidad que serán implementados a partir del próximo lunes 1 de junio. Bajo el argumento Si no abrimos, nos morimos de hambre, el presidente de la Cámara de la Industria y Calzado del Estado, Luis Gerardo González, refirió que tanto el sector zapatero como de proveeduría regresarán a sus labores para evitar mayores pérdidas de las que ya reportan. El líder zapatero estuvo en conferencia virtual con el alcalde Héctor López Santillana, en donde explicó que el regreso será escalonado y con una capacidad que no rebase el 30% en cada empresa. Asimismo, aseguró que sus protocolos se pueden consultar de manera pública y se tendrá revisión de cada persona que ingrese para evitar rebasar el tobe permitido por los semáforos estatales y municipales. La información completa consulta en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.